Dos meses después de la desaparición del submarino Ara San Juan, Argentina crea una comisión en el Parlamento para investigar las causas de la tragedia. El sumergible habría sufrido un accidente en el Atlántico Sur, donde perdieron la vida sus 44 tripulantes. Hoy salió publicado en boletín oficial el tema de la bicameral, que es a nivel Congreso, que fue promovida también por los familiares. Eso también tiene sus objetivos de investigación. Al momento fueron contactadas cinco empresas que tienen personal y medios idóneos para este tipo de búsqueda, tanto con sensores que detecten en el lecho marino y que después se pueda visualizar e inspeccionar su vacua. Tras 60 días de búsqueda, los responsables de la Armada viajaron a Mar del Plata para reunirse con los familiares. Mataron a mi hermano porque lo sacan con alhambra a navegar, hijo. Yo estuve en la Armada. Las familias de los desaparecidos temen que la colaboración internacional toque a su fin. Rusia es el único país extranjero que ayuda en la búsqueda con medios materiales, a través del buque Yantar y el vehículo Panther Plus operado remotamente. Se está terminando, parece, la búsqueda y queremos que lo siga a Rusia pidiéndole y darle las gracias que están acá buscando y que no se retiren. Por eso estamos acá y queremos que lo encuentre el presidente nuestro que nos abandone.